Hola a todos, buenos días de sábado, es sábado, 10 y media de la mañana, ¿cómo están? Híjole, tengo, siento que tengo tanto tiempo que no grabo con ustedes, me siento tan, tan desprendido de las redes sociales por las últimas dos semanas, tres semanas más o menos, no, pero es que, fíjate, pues primero me fui a México, ¿no? Por una semana y luego regresando, regresé el domingo, este domingo pasado y, domingo pasado, y luego el jueves, este jueves, pues tuve que irme a San Francisco otra vez a, 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 tuve una reunión con YouTube, tuve una cena de YouTube y al día siguiente, que fue ayer viernes, tuve, eh, un día lleno de actividades en YouTube sobre todas las funciones que tienen y, y yo representando, pues a la comunidad latina y LGBTTT+, y todo ese tipo de rollo todo ese tipo de cosas, y fue un día lleno de actividades, antier y ayer, eh, que anoche regresé a casa porque hoy, hoy en la mañana, ahorita en un ratito ya voy para allá, bueno, ya me voy a ir para allá tengo una cena con, no, perdón, un, un desayuno con, eh, con las sobrinas de Luis va a una escuela privada y cada año o no sé cada cuánto tiempo hacen un evento en donde las chiquillas en un restaurante sirven los pancakes a los clientes y el cliente pues le da la propina y es como recaudan fondos que para jugar el soccer o que para jugar cualquier deporte, no sé realmente para qué recaudan el dinero pero es esa, es esas funciones y pues por eso que regresamos anoche a San Francisco como a las 10 de la noche si no hubiera sido por ese evento que, ese compromiso que teníamos, pues si nos hubiéramos quedado una noche más y regresado hoy sábado en la tarde, pero bueno, compromisos, eran compromisos y ya, ahorita voy para allá, el peor de nada ando en una clase de yoga y me va a mirar en el restaurante así de que allá nos vamos a mirar, pero sí he tenido unas, esas han sido dos semanas llenas de mucha actividad bastante actividad y justo pasado mañana, el lunes, Luis tiene que ir a Houston porque tiene una hay una reunión, tiene una reunión de su trabajo, conferencias y cosas así pues así está la onda muchachos, hoy el clima se siente que va a estar caliente porque a pesar de que son las 10 y media ya se siente calentito, calentito, así de que vámonos, voy al desayuno y nos vemos al rato, ¿sale? ok, hi Valentina, no nos dé la espalda mija, ay mi bebé, ay mi bebé, ay mi bebé ¿Ahora qué? ¿te qué padeces? Es un pinche calorón, ¿qué está haciendo? ¿Por qué te quejas? Sí me quejo, no me gusta ¿Estás en aire acondicionado de cualquier manera? No me gusta porque reseca mi piel Ay Dios mío, ponte agua Sí tengo, aunque no creas No, sí, sí, creo que sí tienes Ya te he visto Hoy en año fueron a votar para que tengan la oportunidad de ganarse un iPad mini Ya nos quedamos en segundo lugar Por varios días estuvimos en primer lugar Pero ya bajamos al segundo, hoy, ¿verdad? Hoy, bebé Hoy bajamos un poquito, así de que pues vayan a seguirle votando para que quedemos en primer lugar Pero ¿cómo ellos van a saber cómo votar? ¿Tiene referencia a otro video? Hay referencia, claro, hay referencia al otro video Acá se los dejo escrito abajo para que vayan a ver Y también les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan y voten y tengan la oportunidad de ganarse un iPad mini Y que Luis va a hacerles el favor de regalar No, el favor es el de ellos por votar Si queda en el tercer lugar Y si queda para ir a participar a Las Vegas Pero para eso hay que votar ¿Verdad? Los primeros tres lugares Ya, tres primeros lugares Hay que votar, hay que votar Gracias Aquí les dejo el link Y durante los próximos días les voy a estar diciendo también Tenemos hasta el 30 de junio para hacer las votaciones Yo les voy a seguir pues diciendo y recomendando y pidiendo que por favor nos hagan el favor de ir a votar Ahora vamos a una comida, cena Ay, ¿qué pasó? Ahí algo se tiró Será una comida, será una cena A ver, es una cena Oh, caramba, mire, se le cayeron todos los hielos Se le cayó el hielo Seguramente iba a una fiesta y tiró los hielos Ay, bruto Aquí adelante Oye, ¿pero cómo se le tiraron si viene en un carro cerrado? No tengo idea Ay, sé No tengo idea Qué raro Mira, si traigo agua, te dije No me pegue la tichitriz ¿Cómo se llama esa enfermedad? La tirria No me pegue la tirria ¿Qué es la tirria, oye? No sé Ahora se me lo cago Quiero que sí he escuchado esa palabra, no sé si existe La tirria No me pegue la tirria Ha sido un sábado bien huevón el día de hoy Es que hemos tenido días de muchas actividades, ¿verdad? Yo estaba agotado Estaba agotado, cansado ¿Qué vamos a hacer después de la cena, baby? ¿Qué te cansó tanto, a ver? ¿Qué vamos a hacer después de la cena? Tengo que terminar ¿Vamos a hacer un café? Ya Porque traje mi iPad para trabajar en los... Es que Luis, ya he estado muy retirado de YouTube De mi video de belleza De mi canal de belleza Por tres semanas Y mi chica, mi manager en YouTube Me dijo Oye, ya regresa Ayer Se enteró que tenía tres semanas sin hacer videos Y me dijo Ya tienes que regresar, niño Oh, wow Te tiro las orejas Sí Sí ¿Es necesario? Es que lo que pasa Una vez que aflojas el ritmo Te da una pinche flojera regresar Pero la gente A mí me está esperando Me van a dar mensajes Dicen ¿Por qué no subes videos? ¿Ya te fuiste? No me he ido Ando, ando huevoneándole Pero ya, ya Ya regresamos Este Este miércoles sale video Porque Luis se va a Houston el lunes Así que tengo Tengo varios días Para dedicarme a lo mío Sin tener El pegoste de Luis Ahí todo el día Wow ¿Tanto me quieres y me quieres? Es que a veces sí te quiero Pero es que a veces Estás de más Ay, no Pues ayer Ayer tuve una reunión Tuvimos unas reuniones Muy importantes en YouTube Y Luis fue conmigo de chicle Ahí lo trae pegado Para todos lados Es que soy tu manager, baby No, pero es que Luis es manager Pero Luis Ay, no es que Luis A veces dice cosas Que no debe de decir Que en vez de levantarme Me hunde No, no es Nos dieron unos regalitos De YouTube A mí Al final del día Me dieron unas Eso lo dije privado Sí, no, no No, no, ni privado Era una empleada La que estaba ahí Un montón de cositas Que me dieron Y que yo las quería Pues para ponerlas En el background De mi grabación Que está YouTube Que a fin de cuentas YouTube me da la oportunidad De llegar a tanta gente O sea A YouTube le agradezco Un montón Me dieron regalillos Y eran unos calcetines Si están feos Unos calcetines blancos Largos Hasta media rota Hasta media pierna Con el logo de YouTube Y luego Luis me dice Uy Están requetefeos Ni te los vas a poner Delante de la gente Y yo Coyote No Ya me comías No Después ya no Allá voy a ir A donde meterme Y yo estaba opinando Sinceramente Mi opinión Y estaba Diciendose La verdad Realmente Está horrible Yo sé que están feos Por ahí Y hay momentos Para decirlo Me hubieras dicho En el logo Ya que llegamos al hotel ¿Sabes que están Están feos? Fue una reacción Así espontánea Pues O sea Sentí la necesidad De Sacarlo De mi ronco pecho Y decir Oye Están horribles Nadie se los va a poner Pero hablamos De muchas cosas Interesantes Y justo En la mañana Que me estaba preparando Para irnos a YouTube A las oficinas Mientras yo se bañaba Yo hablaba con ustedes Por Snapchat Y les preguntaba Si tuvieran Una marita Mágica ¿Qué Les gustaría A ustedes Como espectadores Que YouTube Hiciera por ustedes? Y recibí Muchísimos Muchísimos Y hubo varios Muy interesantes Que me decían Cero comerciales Cero comerciales Cero comerciales Cero comerciales Pero Aquí está el asunto Y espero de que Luis Me ayude en esto A que me dé su opinión Cuando la gente Pide ceros comerciales Yo los entiendo Que a veces Son molestos Pero Los comerciales Tanto para YouTube Le ayudan A mantener Su plataforma Porque para pagarle A la señora Sí y yo Pues no son Veinte pesos Para pagarle A sus ingenieros Tampoco son Quince O sea Ellos necesitan Dinero Para hacer Funcionar YouTube Y sea Y es Siga siendo Lo que Viene siendo Hasta ahora YouTube Y a mí Como creador En YouTube Como YouTuber Como usted le quiera llamar También necesitamos Pues ese Insumo De dinero Se dice Para seguir Produciendo Contenido O sea De alguna manera U otra Todos tenemos Que pagar Por contenido Ya sea Que paguemos Una cantidad mensual Que usted lo puede hacer En YouTube Red Si usted quiere Creo que son nueve dólares Al mes Y usted tiene la oportunidad De ver videos Sin ningún Méndigo anuncio Cero anuncios En la página Pero usted está pagando Nueve dólares al mes Por esa función O Puede seguir viendo Sus videos Que no le cuestan Nada a usted Vernos Lo único que tiene que hacer Es pues Chutarse el anuncio ¿Verdad? O sea Tenemos que pagar De alguna manera O otra Por contenido El contenido No se va a crear Ya gratis Muchachas Muchachos también Y muchachos también No, lo que pasa Es que es un Es un gran No un problema Pero es algo que La gente En general O sea No únicamente La gente que te ve a ti La gente que ve a todo el mundo Estaba escuchando El otro día Una entrevista Es que La gente no quiere pagar Por contenido O sea Mucha gente ya no tiene cable Cable por ejemplo De Comcast De AT&T Nosotros no tenemos cable De quien te provee Televisión Y lo que pasa Que el gran Yo pienso que El gran desafío Es de De involucrar a la gente O sea De mantenerlos Más que nada Entretenidos Informados Pero eso requiere Una producción Eso requiere Costo O sea La infraestructura Ponte a pensar La infraestructura De YouTube De Google O sea Tienes Campos enormes De servidores Porque O sea Es una infraestructura Muy grande Para el fin de abastecer Este mercado O sea Ayer nos decían Que 30% del tráfico El tráfico En las redes De Google De YouTube Es por video Por video 400 horas por minuto Se están subiendo 400 horas de video Por minuto O sea Nosotros los que subimos videos Entre todos Estamos subiendo 400 horas por 400 horas de contenido Cada minuto Háganle usted la cuenta Y lo que pasa Es que hay una inspección De calidad Automatizada O sea Tienen Tienen Algoritmos Algoritmos Que Que revisan Más que nada El contenido O sea Gráfico Pero también El sonido O sea Es que es increíble Cuando te lo explican Es como que Uno de este lado Lo ve como que Ay Si muevo esto aquí Y esto aquí Funcionaría más chingón Pero una vez que estás Del otro lado O sea Hay tanto que pensar En qué pasa Si muevo esta pieza La muevo aquí O sea Son meses y meses De buscar información De estudiar el mercado Y de saber Ustedes Si les funcionaría O no les funcionaría Recuerda lo que dijo Uno de sus empleados O sea Dijo En el año 2016 Implementaron 195 195 cambios O sea Se generaron Cientos y cientos Pero muchos de ellos No fueron aprobados Y llega un punto En que tienes O sea Están compitiendo De una manera muy grande Con YouTube Con Facebook Y este Llega un punto En que O sea Cómo vas a generar Este contenido Cómo se va a pagar Por ello Y cómo se va a transmitir Claro Y uno O sea Con los anuncios Yo entiendo Que a veces Son fastidiosos Pero ellos Están trabajando En Segmentar Los anuncios Que a usted Realmente le interesan De referente Al contenido Que está viendo Pero O sea Aguanten un poquito O sea ¿Qué nos cuesta Ver 30 segundos De un anuncio? O lo que tienes También es Por ejemplo La infraestructura O sea O la infraestructura O sea O la infraestructura O sea O la gente que participa En este ecosistema Tienes más que nada A los creadores Tienes a la gente Que ve los videos Que los consume Tienes a YouTube Que provee la plataforma Y tienes a la gente Que paga por esa Por esa plataforma O sea Tienes varias Hay niveles Varias Identidades Que son parte De este ecosistema Y todos necesitamos De todos Sí Así de que Pues no sé Que Hay que ver los anuncios O sea Si usted no ve El anuncio Que sale en este video Nuestro Que está viendo En este momento Pues de dónde Te vamos a sacar Para comprar Para comprar la cámara ¿Verdad? Dónde vamos a comprar La computadora Para editar el video Dónde vamos a comprar El internet Para subir el video Y estar conectados Pero al final de cuentas O sea La gente que yo pienso Que va a prevalecer La gente Es los creadores Que se pueden conectar Con la gente Y que pueden generar Gran contenido Que la gente Quiere ver Porque es una Es una verdad Muy hacia afuera Ya no es nada Un secreto De que en YouTube Hay mucho contenido Cochino también Y a veces La gente Es muy morbosa Y preferimos Preferimos ver Ese contenido Que no nos aporta Nada A ver un contenido Que realmente Está bien producido Y que el creador Le echó Todos los huevos Ay perdón Ya ven Eso Eso YouTube Lo puede prohibir No prohibir Restringir Si pero Vamos allá Hay que ver el comercialito Que pasa No pasa nada No pasa nada Si no quiere verlo Pues regístrese Al YouTube Red Y no ve anuncios Por 9 dólares Al mes Si baby Que calor está haciendo Me estoy muriendo De calor Me puede subir El aire acondicionado Por favor Gracias Oye Voy peleado Con él Porque miren Es que como va Va con una camisa Así sin mangas A comer A cenar O lo que sea A mi me da cosa Ir a un restaurante Y ver que al hombre Le cuelgan los pelos Baby a mi no me cuelgan los pelos Yo me los rasuro Pero no importa O sea No son modales No son cosas Baby esto es muy informal Es un restaurante muy informal Es donde va la gente Y luego levanta la mano Ay no La sube Por eso no le levanto la mano Me bañé Sí Pero no Esa es tu opinión Esa es mi opinión Tu problema Seguramente sí No es el mío Hola muchachos Estoy en mi En mi cuarto de grabación Preparando algunas cosas Para grabar videos Mañana O pasado mañana Es difícil volver Pero ya Estoy preparando Aquí el tripié Las luces Para preparar todo Tengo miedo De bajar la cámara Y que se me vea todo Porque ando en calzoncitos Chiquitas Quién se va a decir El otro Ayer No Cuando fui a YouTube Al evento El viernes Que estuve en YouTube Hoy o sábado Ayer Me dieron una bolsa De regalos Y lo que me regalaron Primero fue un cojín Fíjense Un cojíncito Que tiene el de este De YouTube Y pues es el que voy a utilizar Aquí En mi cojín de grabación Luego me regalaron También Eso que se me hace Súper cool Para ponerle a mi maleta Cuando viajo Dice YouTube Y del otro lado Pues ya saben Tus datos personales Que el nombre La dirección Y todo eso En la maleta Ese me pareció muy padre También me dieron ¿Qué es esto? Un montón de calcomanías De estas Que no estoy seguro Híjole Pero creo que son para El Google Play ¿No? ¿O qué será esto? No sé Pero eso es el botoncito De YouTube Para calcomanías ¿No? Para ponerle a todos lados Y también me dieron Este Este es el que Ah ya se llevó Robaron uno No sé quién se llevó Uno Fíjense Alguien se llevó Una de aquí Seguramente fue Luis Pero es una hoja completa De puros logos De YouTube Y el más grandote Que abajo Me encanta Ya buscaré En dónde En dónde colocarlas No ha de faltar En dónde También me regalaron Que este me encanta Ya una vez Me habían regalado Uno negro chiquito Pero ahora me dieron otro Es una libretita En la cual Pues voy a escribir Mis notas Ideas que tenga Sobre los Videos de YouTube Y todo ese rollo Y una pluma rojita También Eso sí Esos tipos de cosas Sí me gustan Porque siempre que Siempre me gusta Guardar una libreta En mi mochila En la mochila Que cargo todos los días Conmigo Porque Se me vienen ideas A veces a la mente Y aunque tengo Mi celular Para escribir No hay nada Como escribir A mano Lápiz y papel Y también me dieron Un frasquito Para el agua Un botecito De estos Para el agua Que dice YouTube No sé si lo voy a usar O lo voy a poner Allá atrás Donde grabo Para que se vea YouTube Me gusta este también Y por último Miren Me regalaron Unos calcetines Déjenme los pongo Para mostrárselos A ver Qué tal Ahí están Fíjense Qué tal Los calcetines Y de YouTube Lo más seguro Es que no me los voy a poner O sea No para andar en la calle Pero para el tiempo de frío Los voy a guardar Porque para andar en la casa Me van a hacer falta Aunque se van a ensuciar Porque son blancos Pero no importa Y pues sí Estas son las cositas Que me dieron ayer Nada más Aparte de mucha información Muy valiosa Pues me dieron este regalito Como para que Gracias por venir No la verdad Es que se portaron Súper bien En YouTube Me hospedaron En un hotel muy bueno Un hotel muy bonito Donde se ha quedado El presidente El expresidente Barack Obama Me pagaron Todo mi viaje Estuvo súper bien Súper padre Pero bueno muchachos Ya Voy a seguir Aquí preparándome Para grabar Ya mañana O pasado mañana Porque ya quiero sacar Videos de belleza La verdad Que tengo bastantes ideas Ya basta Ya basta De vacación Ya basta De vacaciones Hay que regresar Y ya tengo El primer video Que voy a grabar Mañana O pasado mañana Y ahorita Voy a dejar Todo preparado Todo listo Para Para ya nada más Venir Sentarme Y grabar Y grabar Y grabar Recuerden Con su apoyo ¿Vale? Nos vemos Que votar Que votar Que votar Por la primera Aerosus O Aereal Seus LLC Es la primera Le va a dar un clic Ahí Listo Y va a bajar Hasta abajo Y le va a dar un clic Aquí donde dice Submit O someter Si usted tiene su Facebook En qué orden Vamos Y le va a dar un clic Y le va a dar un clic Y le va a dar un clic ¡Gracias!